La lucha, un deporte que le ha dado dos medallas de bronce a Colombia, está en la lista de retiro de las disciplinas que harán parte de los Juegos Olímpicos de 2020. A este deporte le queda sólo una oportunidad para salvarse. En Brasil, en el 2016, Jacqueline Rentería tendría su última oportunidad de buscar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Y es que miembros ejecutivos del Comité Olímpico Internacional decidieron que su deporte, la lucha, una de las tradicionales disciplinas, desaparezca del programa para el 2020. Desde ya, la lucha es considerada un deporte suplente. Y en septiembre, en Buenos Aires se dará a conocer si gana la batalla frente a otras disciplinas que buscan su lugar en 2020. Competirá entonces frente al squash, la escalada, el karate, el wushu, un arte marcial, el béisbol o softball, el weightboard, un deporte náutico y el patinaje sobre ruedas. Son los deportes que esperan quedarse con un cupo en los Juegos Olímpicos que aspiran a realizar Estambul, Tokio y Madrid. La lucha figuraba en el programa de los Juegos Olímpicos Antiguos en el año 708 a.C. Y la lucha grecorromana apareció en los primeros Juegos Olímpicos Modernos en Atenas en 1896. En los Juegos de Londres 2012 participaron 344 luchadores repartidos entre 11 pesos de lucha libre, 7 de hombres y 4 de mujeres y 7 de grecorromana, todos masculinos. Y Jacqueline ha sido la única luchadora colombiana en conseguir dos medallas de bronce en dos Juegos Olímpicos. A propósito de este tema, la doble medallista olímpica Jacqueline Rentería ha preferido ser prudente a la hora de hablar de esta decisión que deja en el limbo a la lucha en los Juegos Olímpicos. No puedo opinar porque no tengo conocimiento con esa actitud. La fila no ha emitido un comunicado al momento claro de lo que pasó. La federación todavía no me ha podido comunicar con nadie, entonces estoy como a espera de ver qué fue lo que pasó. Y atención que acaba de referirse al tema el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. Esta es una noticia muy negativa para el deporte colombiano, como quiera que la lucha es uno de nuestros deportes estratégicos. Es un deporte con resultados en los Juegos Olímpicos y en todas las competencias internacionales del país. Y desde luego esto nos quita muchas posibilidades, pero tampoco nos baja la moral y el ánimo para seguir trabajando en este deporte. Y la Federación Internacional de Estilos de Lucha Asociados, FILA, acaba de anunciar que tomará las medidas necesarias para convencer al COI del sinsentido de esta decisión hacia uno de los deportes fundadores de los Juegos Olímpicos antiguos y modernos. ¿Qué reacciones hay en Cali, epicentro de la lucha en Colombia? Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en Cali, de donde es la doble medallista olímpica Jaqueline Rentería en lucha, pues no ha caído nada bien esta noticia. Me acompaña Víctor Capacho, el entrenador de Jaqueline. Víctor, buenas tardes. ¿Y cuál es el pensamiento o la opinión de ustedes acerca de la propuesta del Comité Olímpico Internacional? Hola, ¿cómo está? Pues un poquito impresionados. Pues esta mañana nos recibieron con la noticia de que de pronto podría ser excluida la lucha del plan olímpico. Esperemos de que, no sé, sea una especulación y que la Federación Mundial de Lucha Asociados nos dé una información de qué es lo que verdaderamente está pasando. ¿Qué sucedería más que todo aquí en Cali, de donde es Jaqueline y donde están todos los muchachos motivados por seguir a Jaqueline? Sería muy traumático. Nosotros trabajamos con niños que ya los tenemos proyectados al 2020 hasta 2024, niños de 8, 6 años. Entonces, sería muy difícil. Muchas gracias, Víctor. Pues a la espera del comunicado oficial de la Federación Internacional de Lucha, pues así está la Federación Colombiana de Lucha en Colombia. En Cali, Clara Rocío Bonilla, Noticias Caracol.